Saludo en la línea telefónica al senador Juan Carlos Romero Hicks, el expresidente de la Comisión de Educación. Senador, muy buenas noches. Don Pedro, buenas noches a la orden. Todavía vemos un rechazo importante en torno a la reforma educativa, senador, principalmente en estos dos estados, Guerrero, Oaxaca, en donde las cosas no se han podido controlar, no se ha podido hacer valer la ley. Sí, se promulgó una reforma constitucional que se promulgó el 26 de febrero del 2003. Estamos a prácticamente dos años, con un objetivo de tener una educación de calidad y dos brazos, un servicio profesional docente y el concurso de todas las plazas, así como también las promociones a mandos directivos, y segundo, la creación de un sistema nacional de evaluación. En el camino, esto es apenas una etapa preliminar inicial que ajusta a bases jurídico-administrativos laborales y que no alcanza y pretende ser una reforma educativa. De eso podemos platicar en un segundo momento. ¿Qué es lo que hace esto? Determina que todas las nuevas plazas y las promociones se hacen ahora por concurso. Y en efecto, lamentablemente, hay estados de excepción en Oaxaca, Guerrero y Michoacán, y unas pequeñas partes de Chiapas, en donde tanto el gobierno local como el gobierno federal y el gobierno nacional han sido negligentes, omisos, y no han tenido la responsabilidad para poner al día las cosas. La ley del servicio determina con toda claridad que las personas deben estar frente a aula, en un grupo, que se deben reducir los comisionados. Y en todos los lugares como Oaxaca y Guerrero, hay quien estima, porque el censo no se pudo agotar el año pasado, que hay alrededor de 30 mil personas en cada estado que no están frente a grupo, que es lo ordinario. Y reconocido por el propio secretario Chuefe, en Oaxaca, de los 200 días calendario, el maestro promedio falta 70 días al año y no ha habido autoridad que ponga orden. En este momento, a partir de una reforma a la ley de coordinación fiscal, ya los trabajadores que dependen del ámbito federal y que muchos de ellos se ven descentralizados en el año de 1992 ya están recibiendo un pago por autoridad de la federación. Esto significa, y la ley lo determina así, que si hay irregularidades, están en falta los gobernadores y los secretarios de Educación locales, el secretario de Educación Pública del país y el secretario de Hacienda. Sí, justamente esa iba a ser mi pregunta, senador. ¿En dónde está la responsabilidad de los gobernadores y de los secretarios de Educación estatales para hacer valer y, por supuesto, de entrada, hacerles el descuento de los días de las dietas diarias que no deben de ser percibidas por los maestros faltistas? Hablando de 70 días en promedio, oye, es una infinidad, es más de dos meses. Es muy lamentable y por eso los indicadores de menor aprovechamiento son Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Y si nos estaremos convirtiendo en un lugar del mundo donde no trabajar es un derecho y una obligación del patrón es pagar vaya o no a la persona. Aquí hay doble falta. Quien recibe un salario no devengado y quien lo paga. Aquí hay una responsabilidad compartida del gobierno del Estado y del gobierno federal. Claro, por supuesto. ¿Y qué se pretende hacer al respecto, senador, por parte de la Cámara de Senadores, por supuesto? Parte de lo que el Congreso de la Unión hace es una tarea de seguimiento y control. Hemos iniciado los acercamientos para conocer cuáles son las posiciones del gobierno federal y también los gobiernos locales porque esto se tiene que poner en orden. No hay que descalificar todo lo que se ha hecho. Esto atiende como al 4 o 5% de los planteles del país aunque desde luego no deje ser importante. Ahora, para que sea una reforma educativa necesitamos avanzar a unas revisiones mayores. Por ejemplo, primero, el modelo educativo. El año pasado hicieron consultas pero no se han hecho modificaciones. Segundo, el modelo de educación normal. ¿Quién forma? El formador. Tercero, infraestructura y financiamiento. Cuarto, una mayor participación de sociedad y padres de familia. Quinto, introducir el tema de educación superior porque hasta este momento el gobierno de la República no ha introducido esto como parte del radar a discutir. Y finalmente, hay aspectos delicados laborales sobre todo en el ámbito público que no están resueltos. Por ejemplo, un maestro no tiene la libertad de asociarse o no al sindicato. Tiene una obligación. Por ejemplo, el patrón tiene la obligación de retener la cuota sindical y enterarse del sindicato. ¿Cómo se explica que la sección 22 tiene de 20 a 30 mil personas que no trabajan frente a un aula en grupo y se movilizan con todo este dinero y finalmente no tienen transparencia, democracia y revisión de cuentas a los propios agremiados? Sí, porque todas estas marchas... Estas situaciones de excepción se tienen que corregir. Todas estas marchas cuestan una infinidad de dinero. Digo, simplemente la última en la que asistimos, la última marcha en la que tomaron reforma, pues nada más el gasto que se hizo en tienditas de campaña nuevas ascendía a los millones. Sí, y eso probablemente está saliendo de las cuotas obligatorias de los agremiados que no tienen opción de ser o no miembros del sindicato y que el patrón ha acordado retener y enterarse del sindicato y el sindicato en su cuadro directivo no le rinde cuenta a nadie. Senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Educación, le agradezco la llamada. Muchas gracias, buena noche.